Cuando sea grande quiero ser como tú, Roldan, ese es el problema que hoy en día de la gente, yo les voy a decir un problema que hay muy grande en las personas hoy en día, pero fuera de charla, yo creo que no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que yo crecí mucho en estas redes sociales y en Twitch, fue porque traje un personaje, yo no soy un personaje, pero lo voy a decir así, lo que yo soy, lo que tú ves es lo que soy, yo nunca me voy a escudar en lo que soy un personaje porque no es lo que soy, yo soy así perro. Y que es genuino, o sea alguien que no viene a copiarse de otra persona, yo traje a ser lo que fui yo, ahorita hoy en día la gente tiene una falta de criterio, impresionante, les hace falta criterio perro, y eso me da mucha rabia Cucho, la verdad me da mucha rabia, porque por esa falta de criterio de la gente, es que puede que yo sea muy odiado, es de buena. Ahorita tú le preguntas a una mujer, ejemplo, que si le gusta Cristiano Ronaldo, claro que sí, el bicho, sí, y en qué equipo juega Cristiano Ronaldo, él no está en el Chelsea, ¿por qué? Porque son mujeres con falta de criterio, no saben cómo caer bien, no saben ser ellas mismas, huevón, y eso se ve demasiado, se ve mucho, abunda huevón por todos lados. Usted que tiene su mejor amiga que le encanta Cristiano Ronaldo, hágale experimentos y la tiene al lado, pregúntele cuántas champions ha ganado y queda totalmente bloqueada. Hágale una pregunta que realmente sea una pregunta para demostrar si es fan o no de él, obviamente no va a ser fan, nunca en su vida la vas a ver viendo un partido de fútbol, y esa es la realidad. Entonces son personas sin criterio, ¿qué pasa conmigo ahorita? Que ahorita yo soy una persona que está creciendo mucho, y gracias a estar creciendo he recibido mucho hate, y gracias a ese hate mucha gente me odia, ¿por qué? Porque siguen los pasos de las personas de atrás, a mí no me gusta Huesco, ¿por qué? Ah, porque a mi amigo no le gusta, ¿y por qué al amigo no le gusta? Porque al amigo de él tampoco le gustaba, pero ninguno tiene un criterio propio para hablar del por qué yo no le gusto, y el que tenga el criterio propio está en la base de TikTok. Obviamente tiene que existir muchos que no les guste el por qué yo hago mis streams, es normal, huevón, pero la mayor parte de gente viene porque no tienen criterio, y se ve demasiado, los que inician en esta plataforma, inician sin criterio propio, ¿por qué? Porque cuando yo inicie yo hacía cosas que nadie hacía, los invitados nadie los hacía, de traer invitados acá nadie los hacía, lo de invitar a las mujeres nadie los hacía, lo de los extendibles nadie los hacía, todo eso fue algo que empecé yo fuera de charlas, aquí digamos en Colombia, lo del extendible sin límite yo creo que yo fui el primero en hacer esa mierda de buena hace mucho tiempo, eso del extendible sin límite no existía, apenas estaba empezando a asistir el extendible, y eso se empezó a hacer, no, 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 pero estamos hablando de hace mucho tiempo, que tú conozcas Ibai apenita, yo hago stream antes de que hiciera stream Ibai, eso sí está, ahí estás en lo incierto, de que los invita, yo invitaba gente antes de Ibai, huevón, o sea, yo no hago stream de un día para otro, yo no vengo haciendo stream hace dos años, yo me acuerdo cuando empecé Ibai en Twitch, es más, de hecho, lo de los invitados, yo lo vi por Coscu, que es argentino, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿me entiendes? Estoy poniendo un ejemplo ahorita, no es algo que estoy generalizando, que todos se lo quieren tomar a mal, todos quieren como que sea un insulto, no, estoy poniendo ejemplos como lo de Cristiano Tim, y es que está mucha gente con falta de criterio perro, entonces, el man que me dice, perro, yo me quiero parecer a usted, no, no se quiera parecer a mí, antes, Forge, si usted es solito, huevón, y sea lo que usted sea, no diga lo que otro diga, si usted está de acuerdo con mi opinión, listo, avale mi opinión, porque eso es chimba, hay muchas opiniones que a mí me parecen chimbas, por ejemplo, a mí me parece que el Socas, lo que digo, me parece que el man tiene opiniones muy chimbas, me parece que el man habla muy claro, y tiene las factorías bien en la raya, y siento que hace mal, le tira mucha mierda, porque primero hay mucho fanatismo, y segundo, no lo escuchan, y tercero, atrás de que no lo escuchan, huevón, está gente sin criterio propio, que no es capaz, huevón, de decir, hey, perro, es verdad, este chico de pronto tiene razón en eso, pero les da miedo, huevón, ir en contra de la marea, les da miedo hablar la real, te tiran mierda por decir la verdad, y bueno, claro, es que eso también es algo de hoy en día, cucho, eso es algo que pasa siempre, cuando yo cojo y le tiro mierda a un gordo, a mí me funan, pero me vas a decir que tú en privado no has jodido con los gordos, o sea, hasta tú misma huevona jodido a tu amiga gorda, hasta en privado, porque es lo más hipócrita que puede hacer la gente, pero claro, aquí lo hacemos chimbiando, jodiendo, y somos los más hijos de la gente, somos los peores del mundo, la gente, perro, a lo bien, que le encanta criticar lo que yo hago, que es como joder mucho, y chimbiar, y joder con humor negro, ellos también lo hacen, pa, también, créame que toda esa gente, es la gente más hipócrita que existe en el mundo, hipócritas hasta más no poder, y son hasta peores, hasta peores huevón, yo soy gordo, me importa, pero es que huevón, obviamente, si ya tú eres el gordo agredido, es otra situación, cuando eres el agredido, obviamente ya te va a importar, porque tu gordura está aumentando, ay Dios mío, y usted no puede como demandar a esa gente que le daña su imagen, sí, claro David, déjame, ¿dónde tengo un lapicero y un lápiz para empezar a anotar gente? Inventa. Y Dios mío, es que Dios mío, qué huevón cabeza tan chiquita tiene que tener ese carechín, ¿va? Vean, existe algo aquí en redes sociales, ¿quién era la que me iba a demandar? ¿Quién era el que me iba a demandar a mí? A JH. Tenía que ser JH. Imaginen que yo dije que JH tenía un contenido de la reputada mierda, algo que todavía yo sigo teniendo, pues ahí, porque yo digo, bueno, el contenido de JH, puede que no sea un contenido de la reputada mierda o lo que sea, pero es un contenido que la gente toma como si fuera un contenido de la reputada mierda. Ya, bro, es la real, es verdad, ese maldito lo tratan como basura, la gente no lo quiere, huevón, y quiere que el maldito llore a cada ratico. Y yo digo esto y la gente empieza a llorar, huevón. Entonces, uy, para la que está, uf, qué rico, huevón. Mira, ve, 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 ve. Estás viendo que te quedas ahí. Hay algo de tomar, dale, no, no. Bueno, escuchen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que JH, cuando tuvo el problema conmigo, que yo dije eso, dijo que me quería demandar, ¿sí o qué? Dijo que me quería demandar, etcétera. ¿Qué pasa? Vean, en el momento que tú creas una red social y te vuelves una persona pública, en ese momento tú aceptas unos derechos con la red social de aceptar que cualquier persona pueda hablar, opinar, comentar o decir cualquier cosa relacionada contigo. Entonces tú, si no quieres que eso pase, tan sencillo como eliminar la red social y nunca crearla. Y ya, pero eso no es demandable. O sea, ¿yo cómo voy a demandar a una persona que está criticándome, viendo que yo tomé la decisión de ser una persona pública? Eso no tiene sentido. Igual cuando tú has visto que alguien que me critique, yo lo he tomado en serio. Nunca. Porque la verdad ni me ha importado. De buena. Siempre nos reímos y jodemos con eso y ya. Es lo único. Cuando nos hicieron la tiradera, ¿qué hicimos con la tiradera? Nos reímos un rato. ¿Qué hicimos con la tiradera? ¿Qué hicimos con la tiradera?